hola hoy en curiosidades ángela peralta aprenderás a elaborar este lindo moño murciélago si te gusta la idea quédate a ver el tutorial pero antes no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones recuerda que tenemos especial de halloween y todos los días hay un nuevo vídeo para ti así que por favor no te los pierdas y recuerda que si tú eres de las primeras cinco personas en comentar este vídeo tu saludito saldrá en el próximo tutorial así que vamos comenta te da miedo los saluditos del día de hoy son para los materiales que estaremos ocupando para el accesorio del día de hoy el listón popotillo falla o va rotado como mejor lo conozcas en tu país estaremos utilizando las siguientes medidas ocuparemos una tira de 7.5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo una tira más de 2 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo para nuestro centro una tira de 2 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo y una pieza más de 4 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo para forrar nuestra pinza estaremos utilizando listón de un centímetro de ancho y el largo va a depender del tamaño de tu pinza yo en esta ocasión estoy utilizando una pinza de 6 centímetros también recuerda que la pinza es opcional ya que puedes montar tu accesorio sobre bandita o diadema y ahora sí con todos nuestros materiales listos comencemos a ver el paso a paso de este bonito moño comenzando con nuestro moñito del día de hoy lo primero que vamos a hacer es forrar nuestra pinza lo vamos a hacer de manera muy fácil y rápida aquí te muestro cómo vamos a tomar nuestra pinza volteada hacia la parte de atrás y vamos a pegar aproximadamente un centímetro de nuestro listón una vez que lo pegamos de esta manera vamos a poner en el restante de nuestro listón y lo vamos a introducir a esta parte con ayuda de nuestras tijeras bajamos nuestro listón y lo introducimos una vez que lo tenemos de esta forma vamos a poner silicón en el restante de nuestro listón y forramos por completo nuestra pinza ya que lo tenemos de esta forma vamos a cortar el excedente recuerda cada que hagas algún corte es necesario sellar para que después tu listón no se deshile vamos a poner una gotita de silicón y doblamos hacia adentro así es como nos queda nuestra pinza forrada para continuar con el procedimiento de nuestro moñito lo siguiente que vamos a hacer vamos a tomar nuestro listón morado y lo vamos a dividir por la mitad y lo vamos a cortar una vez que lo tenemos de esta manera vamos a pasar a sellar todas nuestras piezas recuerda sellar siempre de manera muy rápida y siempre con tu flama azul para que tu listón no sea hume o se queme este listón citó más pequeño lo vamos a doblar por la mitad porque conformará lo que es el centro de nuestro moño sellamos y unimos ya que lo tenemos de esta forma vamos a proseguir con nuestros listones morados y lo que vamos a formar son dos cilindros recuerden poner poco silicón y retirar el excedente con su misma tapa al momento de formar los cilindros es importante que lo hagas con silicón líquido ya que vamos a pasar costura y si lo haces con silicón caliente tu listón va a quedar más duro entonces te recomiendo lo hagas con silicón líquido vamos a hacer exactamente lo mismo y formamos nuestro cilindro vamos a dejar que seque unos segundos y en lo que seca vamos a ir armando lo que es nuestro moñito de enfrente vamos a doblar de esta manera verifiquen que su moño quede alineado y una vez que está alineado vamos a estirar en esta parte y vamos a unir nos va a quedar de esta forma ya simplemente vamos a pasar costura en la parte del medio vamos a dar pequeñas puntadas pasamos nuestro hilo giramos alrededor de nuestra costura y apretamos así nos va a quedar de esta manera nos vamos hacia la parte de atrás y anudamos recuerden anudar y retirar su excedente así es como nos queda nuestro moñito ahora vamos a continuar con los que son cilindros vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar por la mitad y vamos a introducir uno dentro del otro ya que lo tenemos de esta forma vamos a pasar costura exactamente por la mitad empezando en este pico y terminando en este pico así de esta manera recuerden sus puntadas en esta ocasión son pequeñas ya que su moño es muy pequeño también las invito y los invito a checar en el canal la versión de este moño en grande aparece como moño cruzado ya está disponible en el canal lo pueden buscar así directamente y les estará apareciendo ya que lo tenemos de esta manera como siempre giramos nuestro hilo alrededor de nuestro moño para asegurar más nuestra costura y anudamos en la parte de atrás cortamos el excedente y así nos quedan nuestros dos moñitos simplemente nos falta hacer lo que es la base de nuestro moño recuerden siempre poner sus agujas y alfileres en jabón para que cualquier residuo que les haya quedado de silicón al momento de armar su moñito se limpie es una manera muy fácil y muy práctica de mantener siempre sus agujas limpias ya que lo tenemos en esta posición nuestros dos moñitos nuestro centro listo solamente falta la base vamos a doblar por la mitad esta ya es muy fácil recuerden que en el vídeo del murciélago manejamos la misma técnica esta va a variar un poquitito pero es prácticamente lo mismo tenemos nuestro listón lo vamos a hablar por la mitad por el lado que está abierto vamos a medir dos centímetros y vamos a empezar a cortar en este punto y terminamos en la esquina cortamos así de esta forma nos vamos hasta la esquina y una vez que nos queda esta figura vamos a volver a doblar y empezamos por el lado que está más largo empezaremos a hacer medios círculos en esta ocasión los estamos haciendo aproximadamente dos centímetros solamente serán tres cortes y el último el último siempre va a quedar más pequeño y así nos va a quedar la forma ya que lo tenemos con esta figura simplemente nos queda pasar nuestro hilo y aguja por el centro para formar lo que es nuestro moño murciélago recuerden dar sus puntadas aproximadamente iguales para que su moño se vea parejito plisamos y giramos de esta manera vamos a anudar en la parte de atrás anudamos y retiramos nuestro excedente una vez que lo tenemos así ya nos quedan nuestras tres piezas completitas para armar nuestro moño final y lo vamos a hacer de la siguiente manera recuerda sellar cualquier corte que hayas realizado vamos a sellar la base y ya que lo tenemos así vamos a comenzar a armar nuestro moñito ponemos una gotita de silicón muy pequeña en la parte de en medio aplicamos nuestro moño morado y en la parte de arriba volvemos a colocar una gota muy pequeña y colocamos nuestro moño negro una vez que lo tenemos de esta forma vamos a girar y vamos a colocar lo que es nuestra pinza aquí colocamos nuestra pinza y ahora sí colocaríamos lo que es nuestro centro para agarrar nuestros tres moñitos juntos y que el amarre de nuestro moño quede muy muy seguro ponemos una gota de silicón y aplicamos aquí en el centro giramos como siempre te digo asegura tu centro con tu pinza para que no haya ninguna oportunidad de que la pinza por algo se afloje así queda de manera más segura y más firme aquí vamos a retirar lo sobrante recuerda sellar y ponemos una gotita de silicón abrimos nuestra pinza introducimos ya solamente acomoda tu moñito retira hilitos de silicón recuerda entregar un trabajo presentable y así es como nos queda nuestro moñito acomodamos damos forma ya solamente si tú al final quieres dejar esta parte cuadrada lo puedes hacer pero yo en esta ocasión le daré forma de V para que luzca aún mejor para que dé mayor efecto y que combine más con la parte de atrás y así es como nos queda nuestro moñito del día de hoy terminado espero les haya gustado demasiado como para regalarme un like muchísimas gracias por verme hasta el final recuerden que tenemos maratón especial de ideas de Halloween así que por favor no se las pierdan suscríbanse al canal activen las notificaciones para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo video el moñito de hoy tiene un tamaño de aproximadamente 10 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho recuerden que pueden dejarme sus sugerencias y peticiones en comentarios aquí abajito del video me despido mi nombre es Ángela Peralta y nos vemos en otro tutorial más vamos a ver